Continuamos en un club, una ciudad y recibimos a Marcos Méndez, vicepresidente de la institución y también director de partido. ¿Cómo te va Marcos? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, se va cerrando un año, un campeonato apertura que termina, las juveniles consiguieron el objetivo de mantenerse en la primera categoría. ¿Qué evaluación se hace de este semestre, pero en realidad es un cierre de año? Sí, bueno, habría que separar, como dijiste vos bien, en primera división se cierra un año calendario y un primer semestre que cambia bastante. El año creo que ha sido muy bueno desde el punto de vista deportivo para todo lo que estamos en el club, porque tuvimos la oportunidad de hacer un buen clausura pasado, de clasificar por primera vez la historia de una Copa Internacional, después de jugar una Copa, pasar dos rondas. Y bueno, hicimos una apertura con las consecuencias de lo que llevó los viajes que tuvimos largos y en tan corto tiempo. Creo que una apertura que no es lo que todos esperábamos, pero que sabíamos que era previsible que nos podía pasar eso. Y bueno, es más o menos como cerramos la apertura, con un sabor ahí agridulce, pero no hay que dejar de tener memoria y reconocer que el semestre, conjuntamente con la Copa Sudamericana, ha sido muy bueno. Y en lo que es a juveniles, bueno, la verdad que ha sido un año bueno, porque cumplimos faltando una o dos fechas, el objetivo que era mantenernos y llegar a una posición ahí de noveno, décimo. Y bueno, fue lo que se cumplió, conjuntamente con el debut de una cantidad de juveniles. Y bueno, creo que estamos dentro de lo que nos hemos proyectado y lo que hemos venido diciendo en estos últimos 5 o 6 años que estamos en gestión, en esta gestión deportiva, que iban a empezar a jugar jugadores del club, de la ciudad, formados en la juveniles y es lo que está pasando hoy, ¿no? Es importante eso, ¿no? El tema de la Copa Sudamericana, la cantidad de partidos, tener ese respaldo con jugadores del club, juveniles, que puedan tener minutos, que puedan participar del primer equipo y suplir aquellas bajas que hubo por cansancio, por fatiga. Y por lesión eso muestra el trabajo también del equipo de Jorge Giordano con las formativas para impulsar a jugadores del club al primer equipo. Sí, es un poco lo que nos hemos planteado desde que llegamos al club. O sea que no todo se puede hacer inmediatamente que uno llega. Se ha invertido mucho en infraestructura, muchísimo. Se ha invertido mucho en material, en trabajo. Y bueno, hoy se está viendo un poco el resultado de eso, de jugadores que cada vez se contrata menos y se busca contrataciones importantes, con continuidad, con cierto perfil de jugadores y dar la oportunidad a los jugadores jóvenes que vienen mostrando condiciones juveniles, ¿no? Eso es un poco lo que siempre hemos dicho y se está dando. Hoy por hoy se está dando. Así que bueno, obviamente que cuando juegan jugadores jóvenes, debutan y falta experiencia, los resultados a veces no son lo que todos esperamos. Hay que ser un poco pacientes, pero estamos muy conformes en ese sentido. ¿Qué se ha hablado con Giordano? Bueno, es muy pronto la finalización del torneo, pero ¿qué expectativas hay para lo que viene con el trabajo del entrenador de primera división? Sí, hemos hecho un cierre de lo que fue juveniles, en realidad, de lo que fue el año juveniles. Lo hicimos la semana pasada. Y bueno, en mitad de semana ahora ya vamos a hacer un poco el cierre de lo que fue primera división y vamos a empezar a trabajar un poco en la planificación para el segundo semestre. En principio está todo más que claro. Hasta el viernes trabaja el primer equipo, después se va de licencia. Vuelve el 4 de enero con una pretemporada. Y bueno, altas y bajas, todo muy pronto. Recién termina el campeonato. No vamos a poder tener ahora, ahora, ahora. No hay ninguna baja confirmada, ni tampoco ninguna alta todavía. Así que en el correr de los días, de la semana, ir pasando lo que pasa siempre en esta época, que es un poco ir viendo qué jugadores se van y ver si algún juvenil está pronto o está en condiciones de poder suplirlo. Y si no es así, bueno, ir a buscar un posible refuerzo, más o menos un poco como venimos trabajando. En principio hemos hecho un cierre de planificación de juveniles, y ahora vamos a hacer de primera y ya vamos a empezar a pensar. La idea para este año es, bueno, tratar de hacer una clausura similar al que hicimos el año pasado, de 20, 25 puntos ahí en ese entorno, cual nos daría una tranquilidad en el descenso. Y, bueno, encarar después sirviendo en principio si tenemos chance de volver a jugar otra copa. Lo que con la apertura que hicimos y algunos equipos que han hecho buena campaña, en este momento se ve un poco más lejano. Pero, bueno, uno nunca lo descarta. En principio vamos a ver como el año pasado, de plantearnos el objetivo de sumar esos puntos para dar una tranquilidad en el descenso, después ver cómo se va dando la tabla, a ver cuál es el otro objetivo que podemos alcanzar. ¿Se es consciente también de que el campeonato fue muy parejo, muy regular, teniendo en cuenta que el campeón Peñarol fue con pocos puntos, y eso da a pensar con los resultados de juventud, que el rendimiento no refleja lo que fueron los resultados, y eso me imagino que lo va a dejar tranquilos y con seguridad para lo que se viene. Sí, fue un campeonato de muchos puntos perdidos. El año pasado el campeón fue con mucho más puntos, este año con menos. Nosotros hicimos pocos puntos, esa es la realidad, tanto desde la dirección deportiva como el cuerpo técnico, desde el punto de vista de puntos no estamos conformes. Pero sí, por el rendimiento que tuvo el equipo, todos los que acompañamos al equipo lo hemos visto que ha sufrido mucho el trajín de la copa, no se rotó demasiado por tener un plantel corto, jugadores que jugaron muchos minutos, eso se sintió físicamente, y bueno, en ese periodo obviamente que se pierden puntos, y el equipo no rinde lo que rindió, por ejemplo, en la copa. Entonces ahí se hicieron pocos puntos, de lo que creo que si hubiéramos tenido un poco más de regularidad, podríamos estar un poco más arriba por lo que fue el campeonato, que fue muy parejo para todos los equipos. También destacar todo este trabajo de juveniles, la importancia de Diego González, goleador de cuarta división en este campeonato uruguayo, ya ha sido tenido en cuenta por Jorge Llorano para el primer equipo, y me imagino que para todo el equipo de trabajo, ver a Diego González, goleador de cuarta división del torneo uruguayo, debe ser muy importante. Sí, la verdad que sí, que genera mucho orgullo, ver como, como en el caso de Diego, como jugadores juveniles formados en el club, empiezan a dar sus frutos y a resaltar de alguna manera, pero bueno, también hay no solo Diego, sino que hay una cantidad de otros valores jóvenes que han debutado en primera, que ya han hecho sus primeras armas, que también resaltan mucho y siempre el goleador resalta más, pero está bueno esto que tampoco nos podemos dejar olvidar que hace menos de tres, cuatro meses acabamos de transferir, el primer jugador que transfiere este proceso de juveniles, que fue Jaime Bae, que está en Italia, y ya está apareciendo Diego González, y más atrás hay otros jugadores, y bueno, sí que sí, deja muy tranquilo saber que hay una cantidad de jugadores que están resaltando y que están trabajando bien, no solo como profesionales, sino también como personas, que es una de las cosas que miramos mucho. ¿Algo más para agregar? No, no, nada más, desearle, no sé si nos volvemos a ver, pero desearle a todos los socios y los hinchas del club y la gente que apoya en la ciudad, si no nos vemos, felices fiestas, y bueno, que vuelvan a apoyar el equipo como les hicieron este año, que es muy importante para todos los que estamos trabajando a partir de febrero o marzo cuando empiece el campeonato. Gracias como siempre, Marcos. No, gracias a ustedes, a la orden.